Hola a todos, acá Nicolás Palacios, estoy con Sergio Tricio, se los voy a presentar enseguida pero vamos a hablar de actualidad de mercado, dólar pequeño, dólar peso chileno y value investing y un poco más relacionado a las cosas que está haciendo Sergio. Buenas Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar en este set que siempre lo veo, lo veo tras cámara y ahora estar acá, estoy feliz con todas tus cosas acá. Todas las páginas, todas las cámaras y los camarones. Claro, cámara 1, 2, 3, 3. Exacto, buena. Mira, primero nos voy a mostrar un poco quién es Sergio Tricio, mientras tú nos contás Sergio cuéntanos quién eres, voy a estar mostrando acá y después lo vamos a ver en más detalle pero ahí está su Instagram y ahí está Patrimor. Pártenos contando quién eres tú y luego quién es Patrimor para que nos mostremos un poco más. Sí, bueno, yo, Sergio Tricio, también activo en redes sociales, tenemos un canal en YouTube junto a Patrimor, pero precisamente lo que nos dedicamos es a asesoría financiera de manera independiente, a eso nos dedicamos, antes nos llamábamos Rubik's, ahora nos llamamos Patrimor y acompañamos a las personas en planificar su situación financiera, acompañarlos con instrumentos de inversión, optimización de deuda, todo lo que tiene que ver con finanzas. Y que muy bien habla siempre Nicolás, nosotros eso lo llevamos a la práctica y estamos acompañando a los clientes en esa asesoría, en esa planificación. O sea, cuando siempre me preguntan qué hacer y yo les respondo, no soy un asesor financiero, lo que hacen ellos es realmente tomarte la mano y acompañarte y ayudarte a tomar esas decisiones. Generalmente yo muestro información y es como decide tú y este hace la otra parte de la pega y también, ojo, también comunica, también enseña, tiene un montón de contenido, pero se enfoca mucho más en la parte de la asesoría misma. Lo que está buenísimo para la gente que le interesa, puede chequear ahí la página. Partamos, Sergio, hablando un poco de actualidad, pero antes le puedo decir por qué conozco a Sergio. Sergio también trabajó en Capitaria, no coincidimos, pero él fue director de estudio, o sea, claramente una máquina de mercado y nos daba charlas a nosotros mensuales. También fue el que formó a Ricardo Bustamante, que fue ahora el jefe de estudios trading de Capitaria. Entonces tiene un background muy, muy fuerte metido en los mercados financieros. Yo en todas las charlas que lo veía aprendí un montón y por eso también es genial. Después nos seguimos hablando, hemos tenido un video loco por aquí y por allá. Estamos acá hoy día entrevistándolo porque sabe muchísimo, pero muchísimo de mercado. Así que, actualidad, ¿cómo ves todo lo que está pasando? El ecosistema, la tasa de interés, la FED, Chile, Estados Unidos, ¿qué está pasando? Una pregunta amplia, ¿no? Abórdala como quieras. Sí, el año pasado estábamos todos felices con los mercados subiendo, el dólar subiendo, invertir afuera era fantástico. Y hoy día muchos se arrepienten de haber hecho eso porque hoy día el mundo está pésimo, el dólar no ha subido del todo lo que algunos esperaban. Y por otro lado también, acá en Chile, las tasas de interés altísimas y pagando una muy buena tasa, un depósito de plazo, por ejemplo. Entonces, al final, ¿por qué digo eso? Porque en inversiones, en planificación financiera hay que diversificar. No es blanco-negro, hay matices y por lo tanto es súper importante la mirada a largo plazo y esa planificación. Eso como contexto. Y eso también refleja mucho el sentimiento de mercado, de que algo puede estar en un momento súper bien y todo apostando por algo en particular. Y después se da la vuelta y si uno queda atrapado, es difícil salir y puede ser muy doloroso. Y lo estamos viendo hoy día, probablemente lo más duro es con las acciones de crecimiento, pero toda esa burbuja que se generó a partir de muchas empresas que no tenían ingresos y que valían varios billos. Y eso tiene mucho que ver con el análisis más fundamental, con la inversión en valor, con los fundamentos, qué es lo que pasa en la economía. Y yo diría, como consejo del momento actual que estamos viviendo, es que hay mucho temor respecto a lo que viene en el futuro en el mundo, que viene una recesión, que va a estar todo difícil. Pero ahí hay que tener mucho ojo porque la economía nos va de la mano en la misma dirección, en la misma sensibilidad que los mercados. De hecho, ¿por qué están cayendo los mercados hoy en día? Es porque precisamente los mercados están anticipando a que el futuro no viene muy bien. Entonces, el próximo año, cuando las cosas no estén bien, y que lo veamos probablemente en una situación más dolorosa en la economía real, probablemente ahí todo va a empezar a recuperarse, porque se va a estar anticipando a un mejor futuro que es un ciclo y va a pasar. Exacto, a modo de ejemplo, salieron datos de desempleo en Estados Unidos que salieron peor de los esperados. Es decir, hay mayor desempleo y el mercado subió. Es porque dijeron, ah, la FED tiene que controlar inflación y empleo. Si es que está peor el tema del empleo, más adelante debería bajar la tasa de interés, por tanto, a futuro, por tanto, mercados suben. Es una locura, así que es súper cierto lo que dice. Siempre funciona en función de futuro. Y no es fácil de entender porque es súper poco intuitivo. O sea, lo que uno podría decir es, la economía está mal, entonces los mercados tienen que estar mal. El tema es que se basan expectativas, por lo tanto, los mercados se anticipan a esa realidad económica. Y eso es lo que hay que tener siempre. Y esto es súper importante. Cuando salen los datos que uno está esperando, que sale la inflación, que sale el empleo, el dato que sea, no es importante el dato en sí mismo, sino que es importante cuán desviado de las expectativas del mercado sale ese dato. Y eso es lo que termina impactando, finalmente, a los instrumentos financieros. Eso me costó aprenderlo. De hecho, a la mala, haciendo trading, no sé, me acuerdo, típico presentación de Apple, muestra los productos y dije, oh, que acaban, acaban a romper, y pum, cae el precio de Apple. Porque básicamente, era básicamente lo que esperaban, o peor que lo que esperaban, y aun cuando dijeron cosas maravillosas, el mercado cae. Y también está relacionado al clásico by the rumors, sell the news. Que es algo que siempre pasa. Una frase favorita mía. Sí, es muy cierto. Entonces, en la actualidad tenemos alza de tasa. El dólar-peso chileno, vamos a ver un poco actualidad con dólar-peso chileno, se pegó una subida brutal, un poco más de mil, y después bajó, seguió entre 950 y 980, pero ahora estamos casi que a 900. ¿Por qué crees que pasó eso? Un poco lo mismo. Bueno, la tónica del último tiempo, la clave que ha estado impactando mayormente al dólar en Chile, ha sido la política. Y eso no hay duda. Y por lo tanto, también, había muy malas expectativas de lo que podría pasar en un gobierno de Boric, en una nueva constitución, etcétera, etcétera. O sea, las expectativas eran tan malas, de hecho, alcanzó un máximo el dólar, me acuerdo, 880, para la elección de Gabriel Boric, y después de eso, el dólar se desploma. Después, nuevamente, volvió a subir por la votación de la constituyente. Pero después hemos entrado, desde el rechazo de la convención constitucional, ha venido un alza importante, en donde es muy importante ir mirando el cómo se va moviendo el dólar en función de qué. Y hasta ese momento, que fue a principios de septiembre, mucha política, de ahí en adelante, mucho mercado externo, que es lo que realmente le pega al dólar en el largo plazo. Cobre, dólar en el mundo, tasas de interés de Estados Unidos, la diferencia con Chile, etcétera. Entonces, en el último tiempo, el dólar ha estado subiendo ligado a sus fundamentos, lo cual es bueno, porque ya el dólar cobra importancia nuevamente, lo que realmente es importante, que es lo exterior, se mueve el dólar asociado a sus fundamentos, y ahora en el último tiempo empieza a cambiar un poco esa expectativa, en donde, por un lado, Chile se calma, y por otro lado, ha subido muy fuerte el cobre, y el dólar se ha tendido a estabilizar en el mundo. Entonces, esos son los factores que estamos viendo hoy día el dólar, y yo creo que ahí, ahí está la incógnita, es cuando el dólar en el mundo va a cambiar de tendencia. El dólar en el mundo este año ha subido una brutalidad, pero eso, como todo, no es infinito, no es para siempre, va a cambiar esa tendencia, el dólar se va a moderar. Estamos probablemente en ese punto de inflexión, que quizás ocurra pronto. Cuando eso ocurra, probablemente el dólar en Chile también caiga fuerte, yo creo, y ya una mirada más de largo plazo y de fundamento, creo que el dólar en Chile debiera, hoy día, en el contexto actual, con todo lo que ya sabemos, conocemos, debiera estar en un valor de equilibrio, probablemente más cercano a 8.50, que sobre los 9.50. Es la media diferencia, y eso es súper importante para toda la gente, que me ha preguntado también, oye, ¿qué hago con el dólar? Porque, tan sé, muchas veces meten todo de una en un momento particular, y es como lo que siempre digo, onda, no metan todo de una, porque te va a pasar de que justo compraste en dólar a 1.020, acciones de algo, y después cayó el dólar, puede ser que tu acción subió, y estás perdiendo dinero básicamente por culpa de la exposición al dólar, así que hay que tener mucho cuidado. Pregunta random, que no teníamos ni por si acaso preparado, pero supongo que hayas escuchado hablar de New Change Order, y todo ese mambo, de que la reserva de valor, que el dólar, ¿crees que va a cambiar el dólar? Y si es que así, ¿cuándo? Sé que imposible predecir una fecha, pero ¿cuándo en el sentido de magnitud? ¿Sí, de aquí a 200 años, o no? Bueno, yo creo que aquí a 20, o nunca va a cambiar, porque bla, bla, bla. Yo hay dos cosas que me atrevo a decir que van a pasar en el futuro, pero no tengo idea cuándo. Una es que el sistema de pensiones en el mundo está enquebrado, y eso va a generar una crisis financiera enorme, en algún momento, no puede ser mañana, o en 10, 20 años más. Hay un crash de lo bueno. Sí, porque no hay plata para financiar pensiones, y envejecemos, y todas las cosas. Y cada vez hay menos jóvenes. Absolutamente, entonces, y principalmente en Europa, que Europa está más jodido en ese sentido, porque hay mayores obligaciones relacionadas a las pensiones. Entonces, toda la discusión que tenemos en Chile, se está viviendo en el mundo, y por eso es tan importante la planificación financiera, y nosotros hacernos cargo de ese futuro. Me encantó esa frase, te voy a frenar al tiro, porque es lo que siempre digo, preguntan qué ve la ACP y la APB, y ojo, está bien, probablemente tú lo hagáis, porque tiene beneficios tributarios, pero es como, yo me voy a hacer cargo de mi situación financiera futura, no me va a preocupar de que la ACP me solucione los problemas, así que, es súper importante. ¿Cuándo te quieres jubilar? Es una pregunta que hago siempre, y a muchos deja chuta. No lo he pensado. Ya de los cagaste, porque es como chuta. No había pensado que podía antes. Puedo antes, podría hacerlo fuera del sistema, pero obvio, al final uno decide, y uno planifica ese futuro, en función de la expectativa, de lo que uno quiere. Entonces, ¿por qué te tienes que jubilar a los 65 años? Puede ser a los 80, porque te encanta lo que haces, o puede ser a los 50, porque no querías trabajar más, y dedicarte a hacer deporte, no sé. Bueno, pero eso es un tema aparte de jubilaciones, eso creo que en algún momento va a pasar, no tengo idea cuándo, y el tema del dólar, también en algún momento, este nuevo orden mundial, que habla Roy Dalio, que se hizo tan famoso en este último tiempo, el timing fue muy malo, porque sale este libro, y el dólar lo único que ha hecho es subir. Y China se está yendo al carajo. Claro, pero también es porque principios, y toda la filosofía de Roy Dalio, es a largo plazo, y es una mirada, de cómo se van gestando estos cambios, que también puede equivocarse, por 10 años, y no pasa nada, porque es una visión de cambio. Y él nunca dijo una fecha específica, y nadie lo puede predecir con esa exactitud. Pero sí van a haber cambios, el tema es que yo creo que estamos lejos todavía de esos cambios, porque evidentemente China debería ser el nuevo referente, pero China, nadie le cree a las cifras, en China todavía, el Partido Comunista hace lo que quiere, y hay muchas cosas que generan desconfianza, respecto a lo que pasa en China. Entonces, para que una moneda sea fuerte, necesariamente tiene que ser fuerte su sistema financiero, y por lo tanto el mundo tiene que poner lucas, tiene que poner plata en el sistema financiero, para que de esa manera cobre valor. Y eso estamos lejos de que ocurra fuera de Estados Unidos. Y ahí viene otra pregunta más filosófica, que es el tema de las criptomonedas, yo creo que las criptomonedas pueden ser una opción en el tiempo, pero también, ese cambio hacia las criptomonedas no depende de un precio en particular, sino que también pasa por un nuevo orden, por un nuevo orden, que te lleve a que sea una alternativa. Y claro, con el paso del tiempo probablemente puede valer más esa alternativa, pero es difícil también de predecir cuál va a ser ese valor, en función de esos cambios que se van a dar también con el paso del tiempo. Como dato, Elon Musk es de los que más dice que nuestros mayores problemas de la humanidad en este momento, es que nacen muy pocos niños, relacionado a lo que tú estás diciendo, y otro dato relevante, que para mí fue aterrador respecto a China, que está la embarrada con la parte inmobiliaria en China, porque hay millones de departamentos que lo empezan a construir, ellos los venden antes de que existan, literalmente la gente tiene que pagar antes, y después con eso lo ocupaban como colateral para ir a construir otro, y así construyeron millones, casi que un ponzi de edificio. ¿Por qué creo que eso es tan aterrador? Porque el 33% del producto interno bruto de China, es la parte inmobiliaria, entonces por eso, yo antes creía que China podía ser el New World Order, pero creo que es imposible, creo que China entera un ponzi, aparte que no le creemos, es un ponzi pero del terreno, así que es una locura. Pero bueno, ahí veremos qué pasa. Claro, ¿y quién más? Hay una asociación que Brasil, Rusia, India, Yo me acuerdo perfecto, porque yo estaba echando de hecho al Departamento de Estudios de Capital en el 2008, y los BRICS eran la joya, el futuro. Ah, ya existían. Sí, 2008 y todo, portada y toda la locura, los BRICS, y después los BRICS, si uno mira el rendimiento de nada, de un desastre. Entonces, Rusia, Europa, muy complicado, y al final Estados Unidos sigue siendo el país que levanta al mundo, se lo echa del hombro, porque es una economía más libre, hay certeza jurídica, fomenta el emprendimiento, etcétera. Entonces, es difícil que eso cambie, por lo menos en el corto plazo. Perfecto. Ahora, basándote más un poco, aprovechando que te tengo acá, que yo hablo muy poco de la parte de valorización de empresa, relacionada con los fundamentales más tradicionales, conocido Value Investing. ¿Qué nos podías decir un poco de esa filosofía de inversión? Y si nos podías decir como las cosas más generales que tú te fijas. Hay millones de cosas, sé que el análisis daría para horas, pero como a grandes rasgos, ¿qué es el Value Investing? ¿Y cuáles son los números, los índices, los indicadores que más te fijas ahí? Bueno, el Value Investing, el mayor referente, Warren Buffett, Charlie Munger, que son los socios de Oversha y Haraway, pasa el retorno anualizado, en los últimos 55 años, 20% anual, cuando les amplía, subió un 10. Es una locura. Una locura. Eso con el interés compuesto es brutal. Es una locura. No, es pero estúpido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, todo es valor. O sea, uno por momentos puede ver potencial en algo, pero al final, con el paso del tiempo, eso se tiene que pagar, tiene que valer lo que hay detrás en expectativas. Y por lo tanto, todo termina confluyendo al valor. Ejemplo, hoy día Chile está extremadamente barato. Hay mucho valor en las empresas chilenas y que se ha dado esa caída en las acciones chilenas a partir de expectativas que son muy malas respecto a Chile. De hecho, en algún minuto, cuando estaba la opción de que Daniel Jadoe pudiera tener una opción a la presidencia en Chile, muchas empresas reguladas de aguas estaban por el suelo porque se estaba considerando la posibilidad que fueran expropiadas. Entonces, el valor que tenían esas empresas era de expropiaciones, era básicamente pagar huevo por una empresa que valía mucho más al pasar al Estado. Ese es un caso extremo y por eso hay muchas empresas hoy día en Chile que están a muy bajo precio, que tienen mucho valor. Y eso se ha materializado en el último tiempo en que varias empresas chilenas, ese valor como se lo están retribuyendo al accionista, a los dueños, no a partir del aumento de los precios de la acción, sino que a partir de dividendos. O sea, las empresas ganan plata y esa plata la distribuyen. Y eso hoy día probablemente en una mirada de 5 años plazo, 10 años plazo, probablemente vamos a mirar atrás y vamos a decir, wow, la oportunidad que era Chile y no le creímos, no lo sabíamos. Y ahí paso rápidamente a otro punto muy importante que es el caso de la TAMP. La TAMP no tiene valor. La TAMP es una empresa quebrada que sigue funcionando a raíz de inyección de plata, inyección de deuda y por lo tanto es una empresa que le va a costar mucho recuperarse porque todos los trimestres sigue perdiendo mucha plata. Te doy un ejemplo muy concreto, que eso es lo que uno analiza cuando mira el valor de una empresa. La TAMP antes de la pandemia vendía 10 mil millones de dólares al año y ganaba 100. O sea, un margen muy chiquitito. Una empresa funcionando normalmente. Viene la pandemia, sus ingresos caen un tercio y hoy en día sigue, hoy en día ya recuperándose, habiendo salido de la quiebra, pierde 500 millones de dólares trimestrales. O sea, pierde diría 2 mil millones de dólares al año. Al año, es una brutalidad. Es una locura. Entonces está. Me preguntan harto por la TAMP, pero eso es como especuladores ya máximo. Total. Pero ahí, mirando pocas cosas, entendiendo un poquito de contabilidad, entendiendo ciertos números, es fácil de identificar dónde están los aspectos relevantes de si algo tiene un poquito más de valor o menos valor. Y bueno, para eso nosotros tenemos algunos cursos y ahí puedo invitar a un evento que vamos a hacer el 3 de diciembre. Vamos a dejar el link después. Un evento presencial con un seco, con un capo del Value Investing, Tomás Casanegra, que precisamente hemos hecho muchos webinars, muchas conversaciones, está en nuestro canal de YouTube, en donde hablamos de esto. Y su mirada es súper simple. Es impresionante leer a Warren Buffett. Es de lo más simple que hay. O sea, los inversionistas en valor dicen, tú con una calculadora que sume, reste, divide, multiplique, estás listo. No necesitas grandes modelos matemáticos para poder determinar el valor de una empresa. Nada, hay que traer pantallas, hacer trading, nada, nada. Pero tiene su complejidad, hay que saber el lenguaje de los negocios, contabilidad, y algo que obviamente hay que aprender, pero es factible de entender y de poder tener más fundamentos, argumentos. Y en inversión es súper importante aumentar las probabilidades de éxito. Al final, uno nunca va a tener la razón, la certeza, y uno perfectamente puede valorar muy bien algo, y le puede ir mal porque hay una pandemia, y la TAM. Lo destruye y cambia todo. Y cambia todo. De hecho, Warren Buffett lo primero que hizo cuando comienza la pandemia es vender la aerolínea. Lo hizo al mes, al tiro. O sea, acá ya... No lo dudó, ya sabía lo que iba a pasar. Es una pérdida importante, sin tener una convicción tan alta en la aerolínea, estaba invertido en la aerolínea, pero ahí parte la pandemia y le dediqué inmediatamente sus acciones en la aerolínea. Dos cosas relevantes relacionadas a todo lo que acaba de comentar, Sergio. Primero, yo también, de hecho, hice un video relacionado a la oportunidad de caer de la bolsa local, y invierto poco en Chile, pero ahora cada vez lo he tomado una oportunidad porque en verdad está a un precio así que enfermo, es súper barato. ¿Ingresos pasivos? No, sí, una locura. no hay mejor ingreso pasivo hoy día que en la bolsa chilena. Y aparte la bolsa chilena paga unos dividiendo en fe. Por eso. Pero además está bajo alunos. Aparte puede tener crecimiento. Además plusvalía. Exacto, puede tener plusvalía. O sea, todos los que quieren meterse, tri, le regala cinco loquitas, el link está en la descripción, comisiones muy bajas. Pero otro que te quería preguntar relacionado a esto, que viene más de la mirada de como un growth investor, ¿Cómo, Microsoft o Tesla? ¿En qué momento un value investing podría invertir en este tipo de oportunidades? Si es que quisiera invertirla y se podrían perder buenas oportunidades. ¿Cómo atacan eso con la filosofía del value investing? Sí, Warren Buffett, una de las cosas que siempre ha defendido es que algo que no conoce, no invierte en ello. Sí. Y siempre estuvo fuera de invertir en empresas tecnológicas, hasta que encuentren una oportunidad muy buena en Apple. Am Apple. Am Apple y Apple le ha dado una cantidad de beneficios en el tiempo increíble. La empresa más valiosa del mundo. Am Apple es una extraordinaria empresa de valor. Fue de crecimiento en algún momento, pero hoy día es una vaca lechera muy valiosa, porque tiene márgenes extraordinarios. ¿Cómo tú puedes vender un teléfono? Igual que otro, con un 40% más caro. Apple vende más relojes que cualquier relojería del mundo, más audífonos que cualquier audífono del mundo. Y más computador y más... Es verdad. No es verdad. Entonces, en algún momento toman la decisión de entrar. No me extrañaría que hoy día Warren Buffett esté mirando alguna acción tecnológica interesante. De hecho, se arrepiente de no haber invertido en Google. Es que ahora están todas bien bajas también. Entonces, probablemente, las FANG son empresas sólidas. Pero ahí cambia un poco la tesis, que ya dejan de crecer, y ahí cambia completamente el modelo. Porque ya pasas de ser una empresa con crecimiento y altos márgenes, a pasar a ser una empresa más... de menos crecimiento, de más estabilidad, y buenos márgenes, que igual es una buena inversión. Pero ya no son los retornos astronómicos que veíamos antes. Yo le digo que le llaman a veces hasta como unicornios, porque efectivamente no van a hacerme estos crecimientos brutales, exponenciales, pero igual van a seguir con un crecimiento, y a la vez, ya es como tú bien dijiste, es una vaca lechera, y ya dan plata. Está demostrado que dan plata. por eso es interesante. Algo que da plata, lo importante es valorizar bien, para comprarle un precio atractivo. Y que si te equivocas un poco, no te afecte. Y eso es clave en el Value Investing, tratar de aminorar al máximo los riesgos. Eso es fundamental. Ya, pero lo único que yo digo respecto a eso, es que como que, en un Microsoft, algún Value Investing, lo haría muy tarde. Como que se perdiera esa oportunidad, pero por otro lado, ahí viene un tabio, porque igual dormiría tranquilo, y seguiría su filosofía. Es que claro, al final es como tú, como tú planificas tu futuro, en tus inversiones. ¿Quieres dormir más tranquilo? ¿Quieres dormir más tranquilo? Al final, yo estoy convencido, de que uno tiene que diversificar, y tiene que tener un poco de todo. Y la diferencia está, en los porcentajes que uno tiene de todo. O sea, si yo soy más arriesgado, probablemente voy a meter, un mayor porcentaje en mi cartera, a Venture Capital, a criptomonedas. Pero si soy más consciente, un conservador, igual debería tener un poquito de eso, pero menos proporción. Y al final, uno va manejando los porcentajes, en lo que invierte en cada clase de activos, que eso es muy importante. Y eso, es parte de nuestra filosofía, como empresa que asesora a clientes, que toman decisiones de inversión, en entregarle productos, mucho más sofisticados, que históricamente, eran para clientes de alto patrimonio, y que hoy día, es muy fácil de poder adquirir, para clientes que no tengan tanto patrimonio. Y eso es mucho conocimiento, que hay detrás de nuestra asesoría, y el caso práctico que nos pasa, es que en general, uno tiene la plata en el banco, en el banco nos ofrecen fondos mutuos horribles, con comisiones asquerosas, y cuando uno le dice al ejecutivo del banco, no ha pasado con otros clientes, oye, cómprame este fondo que no sé qué cosa, no, ese fondo no lo conoce nadie, ese fondo, y se está perdiendo probablemente, una oportunidad muy importante, o no conoce, pero también conflicto de interés. Entonces nosotros somos independientes, y tratamos de ofrecer varias alternativas, y un poco explicar, cuáles son las ventajas, desventajas de cada, esos diferentes productos de inversión. Perfecto, entonces Value Investing, efectivamente invertiría en un Microsoft, cuando Microsoft, ya en Microsoft, como yo lo defino, pero por otro lado, está perfecto y alineado, su filosofía de inversión, y también van a tener ciertos porcentajes, según las asesorías que también hacen en Patimor, y si es que alguien quiere un poquito más de riesgo, ya mete un 10, 15, 60%, qué sé yo, va a depender de cada una de las personas, según lo que quiera hacer, según la etapa, la vida y todo. ¿Qué recomendación, cuáles son las oportunidades más destacables, que tú creíais que pedí ahora? Bueno, Chile me gusta, me gusta también ya estos valores, estos precios, todo lo que es Virtual Capital, Arcade Investment se ha destruido, pero creo que ahora... Pero está en la nada, por lo mismo puede ser por la oportunidad. Pero por lo mismo, o sea, la tecnología no es ni el futuro, es el presente. El tema es que ahí pasaron cosas muy particulares, que inflaron un poco este cuento, y hoy día está en algo más normal, pero en 5 o 10 años más va a valorizarse, sin duda. Me gusta mucho, así una idea concreta, algunos fondos inmobiliarios en Chile. En Chile, uno puede invertir en un fondo inmobiliario, que dentro de su estructura, hay propiedades para renta, hay edificios, oficinas, un montón de activos reales concretos, que se pueden fácilmente valorizar. Uno sabe el precio de ese activo, ladrillo, y eso está arrendado y genera ingresos constantemente. La ventaja de este tipo de fondos es que están a un 50% del valor contable, del valor de las propiedades. O sea, es como que si tú quieres comparte un departamento que vale 2.000 UF, te lo venden a 1.000. Esa es la relación. Y además, por la misma razón, al estar a 1.000, el arriendo que te pagan por ese departamento, y que no es un departamento, son varias propiedades inmobiliarias, entregan un mayor retorno por el arriendo porque el valor... porque es como si fuera 2.000. Entonces, la misma lógica que las acciones chilenas, tienes potencial de retorno por dividendos, y además por propiedad. ¿Y qué pensáis relacionado a lo que muchos están hablando de posibles craches inmobiliarios, relacionados a ese fondo en particular? O sea, ya estamos viendo, hoy día veía justo los datos de que ha caído un poquito los precios de las propiedades, pero en Chile era algo difícil que ocurriera porque está indexado a la UF, pero era evidente que eso iba a pasar cuando la UF sube un 13%. Entonces, en pesos no le puede seguir el mismo ritmo al aumento de la inflación, y por lo tanto en UFs, en términos reales, están cayendo los precios de las propiedades ya un 3%, pero es marginal. O sea, va a haber una desaceleración, va a haber un estancamiento, pero... No va a ser de 50%. Pero no va a ser de 50%. Entonces, ahí tienes un margen de seguridad, que es un concepto muy importante, y cuando lo invés. Entonces, va a ir mucho más seguro, ya que se caigan los precios un 20%, pero igual... Igual esto está descontado en el valor contable versus la realidad de 50%, que tenías el 30% de seguridad extra, que puede caer más todavía, y te da lo mismo. Claro, porque el valor que hay detrás lo sustenta. Entonces, no me complica mucho, yo creo que tenía que pasar, que los precios se moderaran un poco, pero la inversión inmobiliaria es un pelar fundamental en la construcción de patrimonio a largo plazo, y eso en Chile, cada día va a ser peor, esto es lo que he dicho mucho en el último tiempo, todas las condiciones restrictivas, todo lo que ha pasado en la economía, toda la incertidumbre, hace que hoy día sea más difícil comprar propiedades, lo pueden hacer menos personas, generar más desigualdad, y la industria inmobiliaria no está construyendo, no está saliendo nuevos proyectos, entonces en dos o tres años más va a haber escasez. Debe ser escasez. Y todo nuevamente se ha... Los arriendos suben, y los ingresos vacíos, si es que viene una propiedad, debe seguir subiendo. Buenísimo. Ya, pues entonces ya saben, pueden seguir a Sergio Tricio, ahí estoy mostrando su Instagram, ahí tienen patrimonio, por si les interesa alguno de los planes, pueden meterse a la página y revisar todo. Nos contó que ya se viene un eventito en hotel. Sí, la página está... Estamos lanzando cosas nuevas, así que investiguenla, mírenla, pueden hacerse una cuenta gratuita. Estamos abriendo recién en estos días, así que capaz que se encuentren con la sorpresa de poder invertir también a través de la plataforma. Vamos a tener algunas alternativas de inversión ahí. Así que ahí pueden consolidar su información para ordenarse financieramente. Hay hartas cosas que están en la página que ha sido parte del crecimiento y de la innovación tecnológica que estamos haciendo. Tenemos muchos proyectos, vienen muchas novedades para el próximo año y viene este curso el 3 de diciembre presencial Hotel Renaissance en Santiago de Valley Investing. Así que todo invitado y feliz de vernos ahí. Buenísimo. Bueno, muy gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden, les voy a dejar acá una playlist de videos recomendados por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Gracias a Sergio, que estén todos muy bien. Chau, chau. Bueno.